Amiga mía lo sé, solo vives por él que lo sabe también Pero él no te ve como yo, suplicarle a mi boca Que diga que me ha confesado entre copas Que es con tu piel con quien sueña de noche Y que enloquece con cada botón que te desabrochas pensando en sus manos Él no te ha visto temblar esperando Una palabra, algún gesto, un abrazo Él no te ve como yo, suspirando Con los ojitos abiertos se pare para escucharme nombrarle Ay amiga mía lo sé y él también Amiga mía no sé qué decir ni qué hacer para verte feliz Ojalá pudiera mandar en el alma Con la libertad que es lo que le hace falta Llenarte los bolsillos de guerras ganadas De sueños e ilusiones renovadas Yo quiero regalarte una poesía ¿Tú piensas que estoy dando las noticias? Amiga mía, ojalá algún día Escuchando mi canción de pronto entiendas Que lo que nunca quise fue contar tu historia Aunque pudiera resultar con novelora Pero perdona, amiga mía No es inteligencia ni sabiduría Esta es mi manera de decir las cosas Más que sea mi trabajo es que es mi idioma Amiga mía, amiga mía Si se sale un cuento finito Amiga mía Tan solo pretendido que cuentes conmigo Amiga mía A ver si lo de estos días Por fin aprendo Hablar sin tener que dar tantos rodeos Que toda esta historia Me importa porque eres mi amiga Amiga mía No sé Solo vives por él Que lo sabe también Pero él no te ve como yo Suplicarle a mi boca Que diga que me has confesado Entre copas Que es con tu piel Con quien sueña de noche Amiga mía No sé Qué decir ni qué hacer Para verte feliz Ojalá pudiera mandar en el alma Con la libertad Que es lo que me hace falta Llenarte en los bolsillos de guerras Ganada De sueños e ilusiones renovadas Yo quiero regalarte una poesía Tú piensas que estoy dando las noticias Amiga mía Si se sale un cuento finito Amiga mía Hoy solo pretendo que cuentes conmigo Amiga mía A ver si uno de estos días Por fin aprendo Hablar sin tener que dar tantos rodeos Que toda esta historia Me importa porque eres mi amiga Amiga mía Amiga mía Amiga mía Vencate de un cuento infinito Amiga mía Yo solo pretendo que cuentes conmigo Amiga mía A ver si uno de estos días Por fin aprendo Hablar sin tener que dar tantos rodeos Que toda esta historia Me importa porque eres mi amiga Amiga mía Amiga mía Si se sale un cuento infinito Amiga mía Amiga mía A ver si uno de estos días Amiga mía ¿Por qué eres mi amiga? Amiga mía 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 Gracias por ver el video.